Cada uno de ustedes va a pasar, va a exponer su proyecto y solamente una universidad va a recibir el financiamiento que otorga este año su servidor, el Conacyt. Muy buenas tardes, respetable Conacyt. Mi nombre es Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria. Para nosotros es muy importante que se apruebe nuestro proyecto porque estamos trabajando en una tecnología que erradicará el hambre a nivel mundial. ¡Wow! Cuéntanos, venga. Una palabra, no males. Hemos logrado desarrollar una tecnología que permite cultivar una planta tan poderosa que se puede combinar con los genes del ajolote creando así un cultivo hiperdesarrollado para que usted lo muerda y vuelva a crecer. Lo muerdas y vuelva a crecer. Con este proyecto lograremos mitigar el hambre en todo el mundo. Lo llamamos nopalote. Y lo mejor de todo, a un muy, muy bajo costo. ¿Sabes qué? Híjole, no eres tú, pero en lo personal a mí no me gusta el nopal. Tal vez el sabor del nopal no es para todos. Sin embargo, piénselo. Chiapas, Haití, toda África. Erradicar el hambre. Nadie come. Oiga, cuando era niño me castigaban con nopal. Es uno de los alimentos más resistentes de la naturaleza. Es orgullosamente mexicano. El nopal es asqueroso. O sea, en serio, desagradable. Y luego, con ajolotes. ¿Has visto un ajolote, mijo? Tienen sus ojos así, raros, y una sorpresa de pendejo. O sea, ¿esa va a ser tu plataforma? ¿Así te vas a exponer al mundo? ¿Ajolotes y nopales? No, 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 en serio, ya. Siguiente. Muy buenas tardes, mi querido Conacyt. Yo soy la UNAM y le traigo el futuro de la medicina hoy. Esta es la vacuna definitiva que no solamente nos va a ayudar con la contingencia que estamos viviendo el día de hoy, sino que además regenera completamente el sistema inmunológico. Ayuda como antídoto contra cualquier tipo de veneno. Y no solamente eso, evita la propagación de células cancerígenas. ¡Guau! Maravilloso. Es más, ¿cuándo podemos empezar a producir esta maravilla? Ay, híjole, ahí sí vamos a tener un pequeño problema porque estamos en medio de algo. Yo calculo como en unos 11 meses empezamos con las pláticas para ver si podemos darle luz verde a esta fórmula. Porque en este momento nos estamos solidarizando con los compañeros de Cuchitán, Oaxaca, que están atravesando por un problema muy grave. Pues bueno, estos chicos estaban manifestándose de forma pacífica y el gobierno, la gente salió a silenciarlos. Y eso no se vale, compañeros. Justicia y libertad para todos los compañeros. Hablando de reconocer, por cierto, qué buen trabajo hicieron los chicos de teatro, ¿verdad? Interpretando científicos. Pero pues bueno, yo creo que lo hablamos con calmita después. Tenemos que seguir en la lucha porque la lucha es diaria, es de todos los días. Gobierno, hermano, del cerdo y del marrano. Gobierno, hermano, del cerdo y del marrano. Muy buenas tardes, caballero. Mi nombre es UVM y el día de hoy se va a van a brillar con un invento nunca antes visto. Pero antes le tengo una pregunta. ¿Cuántas veces ha salido corriendo de su casa directo a una reunión importante y... Y olvida los zapatos. A todos nos pasa, pero con mi invento, eso se acabó. Zapatos en aerosol. Nadie notará que no lleva zapatos rápido, práctico y sencillo. Y no solo eso, porque por separado te puedes llevar moñitos de agujeta para que nada más, con súper pegamento, los coloques para más realismo. Siguiente. Lo dejé sin palabras, ¿verdad? No se preocupe, yo entiendo perfectamente. Sé que tienes que escuchar a los otros por mera formalidad. Voy a estar allá atrás. Pues, eh, para hablar de dinero y negocios, ¿verdad? Adelante, Guam. Presenta tu proyecto. ¿Qué fue todo eso? Ay, pues, le estaba pidiendo permiso a Pachamama. O sea, a la tierra, pues, para poder hacer mi presentación. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? Yo vengo a pedir dinero para invertir en el remedio a todo mal. La María. ¿La María? Mota, pues. Quiero dinero para invertir en marihuana. Ah, o sea, para uso medicinal e investigación y todo eso, ¿no? Sí, para eso, Homero. Sí. Siguiente. Buenas tardes, señor Conacyt. Soy Laicel y estoy listo para presentarle la mejor idea que puede escuchar en el mundo. Adelante, ¿cuál es tu proyecto? Como dijo una vez el chicharito, imaginemos cosas chingonas. Imaginemos un campo gigante, inmenso, no, que se caga. Y en ese campo hay edificios grandísimos. Pero no solo uno, ¿eh? No, 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 no. Hay 17 edificios como este. Imagínense que en estos edificios hay cuartos pequeñitos, así como puede ver aquí, miren. Y en estos cuartos las personas van a aprender cosas de gente más inteligente que ellos. O sea, una escuela. No, no, digamos un... O sea, sí, pero ahí luego vemos el nombre. Déjenme, les sigo explicando. Háganme cuenta que aquí puede haber una zona pequeña, pero aquí puede ser como pastito. Para que la gente vaya, se tome que su cafecito, su champurrado también. Y pues pasen tiempo libre, ¿no? Mientras no está en sus salones, pues, aprendiendo cosas de gente inteligente. ¿Una cafetería? O sea, sí, sí, estoy adverto ideas, totalmente. Bueno, este cuartito que ve aquí es un poquito más grande. Hagamos de cuenta que un día un joven dice... ¡Ay! Quiero saber cómo se dice burro en español, ¿no? Y no sabes. Entonces vas a este cuarto gigante, abres un libro y dices... ¡Ay, así se dice burro! Básicamente me estás hablando de una biblioteca. O sea, sí, sí, no, no. De hecho, yo le estaba poniendo como, no sé, presta libro, toma tu libro. No sé, o sea, pero usted es el que tiene la inversión. Básicamente tienes un estacionamiento, una biblioteca, salones, cafetería. Eso es una universidad. No, no, no. Universidad, ¿no sabes lo que es eso? A ver, googlealo. ¿Con B chica o B grande? Con V. Está en tu playera, ahí, velo. Ay, pero no lo entiendo, está al revés. Esta, así, V. Ok. Universidad. ¡Oh, mamen! ¿Quién fue el lojete que se robó mi idea? ¡Esas son mamadas! Venimos aquí a apoyarnos. Pues ya me voy. Voy, mejor... Voy a ir a pensar cosas. Igual es que tengo otras cosas en puerta. Ahorita ando construyendo como un lugar donde la gente va y se cura. Muchos curanderos ahí. Mira, googleé hospital y luego hablamos. ¿Ya existe? ¡Siguiente! Unitec. Mande. Puedes iniciar. ¿Iniciar con qué? Con la presentación de tu proyecto. Se me olvidó. ¿Se te olvidó la presentación? Se me olvidó el proyecto. ¿No lo traes o no lo hiciste? Las dos cosas. Entonces. ¿Entonces qué? Entonces vete. ¿A dónde? A donde quieras. Pues es que no sé. ¿Esto cuenta como asistencia o como falta? A ver, Unitec. Esto no es una clase. ¿Le traigo una coca y me pone 10? No vas a reprobar ni nada. Ay, gracias a Dios. Aquí no se va a tomar asistencia. Es para presentar un proyecto y poderte ganar una beca. Ay, ya me voy. ¿Sí le traigo la coca? Sí, mira, ya lo que quieras, pero ya. Vete, ándale, ándale, ya. Lárgate. Se la traigo. Siguiente. Hola, yo soy la Ibero. Y el día de hoy te voy a presentar la aplicación Ay Nanita. En esta súper aplicación vas a poder encontrar nanas y niñeras 100% oaxaqueñas. La verdad es que nosotros somos como muy estrictos con todo esto de dónde son originarias nuestras niñeras. Porque sabemos que una persona 100% oaxaqueña es la única que puede cocinar delicioso y además puede hacer todas estas labores como que trapear, barrer y todas las cosas de limpieza. Además, como plus, todas nuestras niñeras cantan canciones de cuna en oaxaqueño. Una cosa espectacular. Además, nosotros te damos la seguridad de que solamente van a visitar su tierra natal una vez al mes. Porque como generalmente son lugares así como de difícil acceso, como muy complicados para ir, pues solamente van una vez al mes. Y si necesitas ir al parque, no te preocupes porque la puedes poner en el maletero y no ocupa espacio. ¡Siguiente! Hola, yo soy la Nahuac y este es el peluche del Espíritu Santo. Con frases espirituales para mejorar tu día. Coger de perrito es pecado. ¿No les encanta? Los tatuajes son la droga de la piel. ¡Está divino! Si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y yace con ella, sacaréis a los dos a la puerta de aquella ciudad y los lapidaréis con piedras. ¡De suerte que mueran! ¿Cuántas unidades le gustaría invertir? ¡En ninguna! Y por promoción, a todas nuestras compañeras que carguen la materia de administración del hogar, les regalaremos la paloma y su fiel compañero, el Cordero de Dios. Grande, Marcial Maciel. ¡Siguiente! Su señoría, el Tech de Monterrey le trae este producto súper innovador, el Eco Shower. Ahorra agua, ahorra gas, ahorra tiempo. Literal, solo calientas agua con este dispositivo, la pones en este recipiente y tú te la echas con este dispensador. O sea, imagínense cuando medio México se entere de esta tecnología. Y lo mejor de todo es que el kit completo te sale en solo $1,500 pesos, Paps. O sea, es menos de lo que cuesta una botella de vacacho en el antro, güey. Siguiente. Gatísimo el Conacyt, güey. Lo sé, cero visión. ¡Cero! Pero bueno, te toca la salle. Ok. Va, oye, no está muy difícil. Más o menos, bro. Oigan, ¿qué les parece si cuando acabe la salle nos vamos todos como por unos shotsitos? Algo rico para bajar el estrés, ¿no? Uy, sí, yo conozco un lugar riquísimo y baratísimo. De mil pesos el shock. La falle, vas, te esperamos. Eh, sí, pero... O sea, sí voy, obvio. Pero mi presentación es un poco larga, entonces, ¿por qué no se adelantan, no esperan allá? O, ¿saben qué? Igual puede ser si traen gasolina extra que me presten. Es que mi carro se quedó parado. Entonces, si tienen gasolina extra, pues yo traigo las mangueras. Yo hago la talacha, o sea, yo hago el... Todo ese trip, ¿no? Bueno, ¿saben qué? No me esperen. Yo llego allá, pero no me esperen. Pues yo te traigo algo bastante innovador. Algo del siglo XXI, algo fresón, algo para la gente bien, algo para la gente nice. Y es este pequeño aparato dispositivo que ves aquí. Puedes descargarle aplicaciones, puedes hacer trabajos escolares, trabajos también, pues, de tu trabajo, puedes inclusive recibir llamadas. Y lo más importante es que ya no tienes que sacar tu celular para verla ahora. Eso es un Apple Watch. Justamente, te lo vendo. Dos mil pesos. No. Están más caros, entiendas. O sea, ya no. Bueno, mil. Ya, pero aquí en corto, en efectivo. Deja de vender. ¿Y si los mil pesos por el celular y el Apple Watch? Presenta tu proyecto. 900 por los dos. O sea, ¿tras proyectos o no traes proyectos? Una veo, dos mil catorce. Ya en corto, licencia de Uber, kilometraje 120 mil kilómetros. Tú dime cuánto, por favor. No. Llévate algo. ¿Todo por dos mil? ¡No! 500. Todo. ¡No! Y mi saco, señor. ¿Todo por 500? Claro que no. 499, saco, smartwatch, teléfono, una veo 120 mil kilómetros y mis sneakers favoritos, por favor. O présteme 50 baros, aunque sea. Deja de vender cosas. Siguiente. Eh, si cambio de opinión, pues ya sabe dónde buscarme. Ay, Tech, ya voy para allá. Sí, 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 sí. Conseguí. Sí, 50 pesos. Ya, ya. Ah, ¿de mil el shot? ¿No eran 50? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi proyecto es este primer vehículo impulsado por agua de mar. Ya tenemos el prototipo. Está estacionado allá afuera por si quiere ir a dar una vuelta, algo. No se diga más, guaj. Increíble. Es más, nada más dime cuánto necesitas para hacer realidad tu proyecto. Dos millones de pesos. Ay, me hiciste el día. Ay, no. Mira, ya no vamos a seguir con esto, ya más rápido. La beca son cien pesos en bares de comida. ¿Lo tomas o no? Porque si no se doy al primer idiota que entre por esa puerta. Le traje su coca, profe. Dale like al video si te gustó y si quieres una tercera parte de Si las universidades fueran personas. Y te cuento que en este momento, en la que pasó, en quepario.com, hay 30 juegos, 30 mañanas del poder firmadas. En este momento, si eres de los primeros 30 en comprar, te va a aparecer una opción que dice, firmado porrón. Únicamente le activas a la hora de tu compra y pues te va a llegar uno que viene ya con la firmita ahí de su servilleta. Muchas gracias a todos los que lo han comprado, en verdad, muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo. Cuídense.